Recordamos que la primera escuela municipal fue la número 1 por allá por 1986 y la característica que tenía esa escuela en ese momento fue que a los profesores se los eligió rindiendo una evaluación, o sea que es todo lo que estamos pidiendo hoy en día que suceda. Y también tener los dos turnos mañana y tarde. Bueno, la escuela número 3 la tiene también y por supuesto, contentos por cumplir un año más pero teníamos pendientes muchas cosas para las instituciones municipales este año como terminalidad educativa, tanto primario como secundario, como también un programa de apoyo escolar por los dos años que no habían tenido clase, pero bueno, vino la pandemia y no pudimos hacer nada. Bueno, igualmente poniendo la fecha y valorando el trabajo también que se hace desde las escuelas municipales. Un poco, ¿no? Vinieron hace tantos años a sanear una situación que era problemática en algunos barrios porque no había escuelas y la necesidad era esa y hoy ya son parte de la comunidad. Sí, en realidad en ese momento Madrid fue, la explosión demográfica que tuvo fue impresionante. Se crearon estas escuelas para resolver esta problemática, pero también con un criterio que el criterio es tener todos los niveles desde inicial hasta secundario y teniendo en cuenta que el nivel secundario también respeta la productividad que tiene la ciudad. Todo lo sociopolítico y cultural que tenemos hace referencia a la escuela de pesca entonces terminamos con todos los niveles. Hoy hay que homenajear a la número 3, pero en realidad es importante toda la educación municipal porque cubrió toda esta franja de necesidades que tuvo la ciudad en su momento y por supuesto la sigue teniendo.